Estamos en Acción Popular con Luis Enrique Gálvez, presidente del Plan de Gobierno Metropolitano, que nos va a decir qué es ese Plan de Gobierno de Acción Popular, para qué está trabajando. Bueno, efectivamente ya hace un año, casi un año que estamos reuniéndonos aquí en el partido, semanalmente, hemos formado grupos de trabajo sobre diferentes temas y tenemos conferencias que se van exponiendo diferentes elecciones y lo que se quiere es hacer reflexionar a nuestra militancia y en especial a las personas que nos están animando a tener que ser candidatos, alcaldes y regidores. Porque muchos piensan que la campaña es solamente ser simpática, hablar bonito y salir de la copa. Y eso no es la campaña. La campaña tiene que ser una calcada de ideas. Es cierto que no se puede poner a detalle todo lo que puede ser las obras a realizar, pero usted tiene que tener una visión de lo que se quiere hacer en el municipio. Y el elector debe poder conocer las necesidades. Nos queremos en Acción Popular demostrar que estamos trabajando con conocimiento, que si vamos a postular un candidato a la alcaldía de Lima y a cada distrito, van a ser personas que saben lo que van a hacer en el gobierno. Entendiendo además que el municipio no es solamente cuestión de fiebre y cemento, que no es todo hacer obra por aquí, obra por allá, sino lo que se quiere es alcanzar la sociedad justa y para eso hay que darle satisfacciones y necesitarlo social a la comunidad. Nosotros queremos dar esa visión y estamos trabajando con eso. ¿Qué opinas de la mujer que participa en Acción Popular? Veo mucha gente que ingresa, sale y tiene muy buenas expectativas. ¿Qué opinas de la mutación? Bueno, ha ido caminando en los últimos años. Creo que ahora hay un grupo más decidido de mujeres a participar que además no aceptan que se les ponga en un determinado lugar. Hoy día escogen el sitio en que van a hacerlo y lo hacen con fuerza, con barraigua. Tenemos varias que vienen acá a las reuniones de plan de gobierno que han hecho muy buenas intervenciones, como impositoras, como panelistas. Yo creo que el partido va a presentar buenos cuadros de la mujer en estas elecciones municipales y nacionales. ¿Qué le dicen a los jóvenes que ya están casi tocando la puerta y están ingresando a Acción Popular con ese entusiasmo de la última pantalla presidencial, la historia de Acción Popular? ¿Qué le dicen a los jóvenes? Que hay que perseverar, porque muchas veces uno se entusiasma en la campaña, ¿no es cierto? Entonces eso dura el tiempo de la fanfarria, de los linkings, de las publicaciones en Facebook. Pero después hay un trabajo más de gabinete que hay que ir formándose uno mismo porque uno no milita en un partido con la simpatía del momento. Uno tiene que ir tomando conocimiento de la historia del partido, de qué corrientes hay dentro del partido, de qué propuestas realiza el partido, como expliqué hace un rato en plan de gobierno. Y entonces el joven se va formando para ser dirigente. Una cosa es ser un simpatizante más, otra cosa es ser un dirigente partidario. Yo creo que necesitamos jóvenes dirigentes porque hay que renovarnos. Uno a veces no ve en las diligencias del partido muchos jóvenes. Se comprende, tiene que estudiar, tiene que estudiar, tiene que hacer otras cosas. Además, hoy día la presencia física en los locales no es algo que guste a los jóvenes. No es decir en el electrónico, en el Facebook, en las redes sociales. Directamente de Acción Popular para él, dice él, Carlos Cabaza.